Liturgia de las Horas Oración de la Noche Sábado Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Amén. 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 vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. El sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte que despertemos a la vida. Tu amor nos guía y nos rende, y por nosotros se desvela, del enemigo nos defiende, y mientras dormimos nos vela. Te ofrecemos humildemente dolor, trabajo y alegría, nuestra plegaria balbuciente. Gracias, Señor, por este día. Recibe, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía, y alimenta nuestra esperanza de amanecer a tu gran día. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Salmo 4. Acción de gracias. Antífona. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Salmo 133. Oración vespertina en el templo. Antífona. Durante la noche, bendecida al Señor. Y ahora, bendecida al Señor los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantada en las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecida al Señor. Lectura breve. Deuteronomio 6, 4 al 7. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Responsorio breve. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana, ya, al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena noche en la presencia del Señor. Felices sueños.